La feria de Albacete atrae estos días muchos visitantes a la ciudad. En una noche pueden llegar a concentrarse en el recinto ferial unas 80.000 personas. Estas aglomeraciones son el caldo de cultivo perfecto para aquellos a los que los agentes llaman descuideros. Durante estos ocho días la Policía Nacional ha detenido un total de 10 personas acusadas de robar teléfonos móviles. Iban en parejas y se movían por las carpas de forma que se les pudo localizar con tiempo, se les pudo controlar y se les pudo sorprender cuando llevaban encima teléfonos móviles que se pudieron devolver esa misma mañana. Llevaban encima seis o siete teléfonos móviles que todos eran suscritos aquí y uno de Bilbao. Y es que en muchas ocasiones los detenidos son personas que recorren el país en busca de nuevas víctimas. Los feriantes lo saben y cada uno toma su propia medida de seguridad. Lo primero lo llevaron justo y luego por llevar el bolso bien agarrado. Sí, echar el bolso para adelante y la mano. Con cualquier momento te pueden rogar. Y llevar siempre el bolsillo con cremallera porque siempre te lo pueden quitar en los bolsillos. Suelo llevar o pantalones así que lo puedas notar bien o cremallera. Los objetos más deseados por los amigos de lo ajeno son los teléfonos móviles y sus víctimas más habituales son mujeres jóvenes. En el caso de la feria los puntos conflictivos son las carpas y la parte izquierda del recinto ferial y las horas puntas para sufrir un robo es entre la una y las cinco de la tarde. A pesar de todo, desde la Policía Nacional se hace un balance positivo en cuanto al nivel de incidentes. El balance hasta ahora es bien, como siempre, y a insistir mucho en seguir protegiéndonos un poquito más de los descuideros de teléfonos móviles y carteras. Si a pesar de las precauciones se produce el robo, se debe denunciar. Para ello es necesario conservar la caja con la que se compró el terminal para que la policía pueda acceder a sus datos. Después se archivarán asociados a una cuenta de correo electrónico para así poder localizar a su legítimo dueño.